¿Sabías cuál fue el origen de los anfibios? Fueron rezagos de la Segunda Guerra Mundial. Estos vehículos se utilizaron para los desembarcos de las tropas aliadas en Sicilia y Normandía. Una fundición de Rosario los tenía para ser desguasados. Allí los ubicó don Luis Battistini, quien los trajo para cubrir servicios turísticos en el lago con el nombre de Miss Carlos Paz y El Pato. Debido a un grave accidente en el lago, fueron retirados de la navegación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!